Vale, vale, ¿quién empieza? Como un warrior, meto la bala, soy un sicario Vos no sos hombre y mujer, sos un género no binario Solo mercenario, matando visionarios Matando visionarios, sos un género no binario No binarios, no vi nada en el barrio, por eso estoy callado Estamos todos tranquilos sabiendo que ha pasado La batalla es entre Kevin y yo, empezad a subirlo ¿Queráis bueno? Creo que eso era un mito Yo no he venido a rapear, sino a cumplir los estereotipos En fin, que te calles, que de ti paso Si aunque yo te gusto, tú ni siquiera eres mi tipo Eh, sí, pero en verdad no me gorda Mi estereotipo es delgada, no gorda Eh, pero en verdad no soy un bobo Tú pasas del mito, pero es que estoy pasando del logos Guau, te estoy generando un cáncer crónico Porque soy así, sueno reexplícito Le decís gorda y vos me sonás con anorexicos líricos Guacho, me meto rápido, soy insípido La enfermedad de las vacas locas Están placas sus líneas y ella está muy gorda En plan, hay que saber representarla Aplausos buenas rimas, fueron difíciles para captarlas En serio, que tiráis de esa puta mierda Me tiráis de gorda Joder, no tenéis nada entre las piernas En fin, digamos a lo típico Os pido a vosotros de que sois una mierda en lo físico No somos una mierda, somos extraordinarios No tiene nada grande, va a ser pierna Es género binario Pero en verdad no sigues las tácticas Es género fluido porque me estoy sacando esa mecánica Voy a hacer que se prolijen Yo nunca te dije gorda No metas palabras que nunca dije No soy como tu ser que finge Dale, mandale, voy a hacer que este pibe se empiece Nunca la dijiste gorda, yo sí que la dije gorda Los problemas se resuelven a tortas Si a ti no es distinto como Anaconda Se ha trabado porque Ana cobra Nada no cobra Joder, que eres un puto mongolo Y está claro que en el rap en el futuro te quedarás solo En fin, Kevin, eres argentino Y creo que tu flow de mierda aquí lo imitan todos Sí, eh Pero en verdad lo puedo, lo voy a estirar Estoy en el baño de chicas pero no la voy a estirar Eh, ves mi rap, quiero que ella vea mi mal Claro que somos mongolos, es el imperio de Hexkan Mejor que suba el volumen porque no lo asume Todos copian mi estilo y está siguiendo todo el mismo cardumen No, no lo asumen Quieren un problema entonces que el humo consume Sí, copian tu estilo y está en cardumen Hasta la pilla de los gimnasios dice que está en volumen Eh, porque las barras sí suben Si no suben solas entonces que las presume ¡Tiempo! ¡Buena! ¿Tienes, ñaco? Me dieron un poco pa' caco, chavales A mí me dieron un poco pa' caco Se habéis ido aquí al carrer, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Hay poco a poco A cito, a cito, hermano Claro, pero para coger la calle no hay más derecha A ver, los jueces Jurado En tres, en dos, en uno A ver, espera, vamos a hacerlo como se hace tres ¿No? Tú una, ponte así como tal Aquí tú también Tú tienes tres, pues ya está Si tú tienes tres A no ser que otro tenga Claro Claro Hay dos réplicas entre Kevin y Jackley y un botón Son dos réplicas, dos réplicas Es que se hace sin todos lados La cosa es como se haya hecho antes en la misma compre Es que es de tres Es de tres, de tres Yo creo que es Ha tocado La cosa es como se haya hecho antes en la misma compre No tengo una idea, por cierto Es que se hace un botón es réplicas Es que se hace un botón es réplicas Eso son dudas de... Ahí, yo solo soy cámara, ¿eh? Yo... Grabar, que esto funcione No... No me vamos a molestar más Voy a réplicar entre dos Yo no entiendo cómo vamos a tener las puertas Bien, Jutti Hola, ¿dónde están los porros? Espérate Antes rápido Pero se cuentan o no Ya está Pero se cuentan los votos Con réplicas entre Jackley y Jackley Claro, lo que es que era eso Eso de ahí no está Que ruido para Marcela y para Colacho ¡Ale! Lo mismo está en la mochila Estaban por ahí los porros No, perder uno no los he perdido ¿Dónde están los litros? Lo que pasa es que... Hay que buscar... Hay que buscar... Un poquito... No hay precio... ¡Jota! ¿Si traes papeles? ¿No? Sí... Vamos a parar aquí... Sí, 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 sí... Dale, dale, dale... ¡Arrema al final! ¡Arrema! 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 Kevin y Ñaco Se conocen ¿No? Son coleguitas Son coleguitas Son coleguitas En 3... 2... Rapear Yo... Rapear No vemos que es lo que nos gusta Y por eso que nadie va a pensar porque no nos gusta Rapear son las cosas que gustan Sueños lúcidos que los que no despiertan nunca Voy a hacer que te despiertes, calmar tu germen Habla de rapear y yo lo hago 24-7 Hasta cuando estoy durmiendo Corte que lo siento, lo estoy haciendo Yo, los textos de full seven Yo también lo hago 27 porque soy salvaje En plan, 20 y salvaje Estamos esperando el tren que no pase Espera que pase, o que lo pase Si, entro así como que no lo ves Te estoy rapeando así, mueve la pelvis Tienes la crecita de Elvis Hablas del 27 y me muero como Hendrix Te mueres como Hendrix, te mueres como Kendrix La maro y la mama porque el rap no te siente En plan, tu rapeas y me sirve Yo rapeo y se mueven las paredes No la cota, mejor le cierro la boca No soy como Kendrix Lamar, soy Kevin buscando la mota Si, querés la nota, no hablo de la musical Porque explota, se nota Yo, Kevin buscando el hemisferio El siguiente libro que sale es Kevin va al colegio Pero es argentino, no tiene esos privilegios He dejado de ser tan serio Estoy así, partiéndolo con criterio Habla de Kevin y su hemisferio Está matando guachines que rapean al medio Esto se sintió de en serio Y bueno, en tres, en dos, en uno Se la lleva Kevin, el ruido pañaco